La vida se confiesa sin callar, en el horizonte de un beso ya, soy un superman que busca la vida, me sufriendo de que no yo la mamá, una funda con horario de oficina. Y no sé tus recuerdos tan hermosos, y juega porque el agua está salada, salada porque no es grande, mis ojos, las vidas más desordenadas, no pienses que estoy loco por vivir a mi manera, voy a pasarme todo el día, herviendo en toda noche, pegado a una botella, mi corazón se le caja a veras, porque a una gente me va a disimular, cada vez que me he pasado en tus cadenas, se le caen las llaves al fondo del mar, que en el horito, que en el mil pecho en ya, soy un superman que busca tu cabina, el sujeto de quien no yo la mamá, una funda con horario de oficina. Y no sé tus recuerdos tan hermosos, y juega porque el agua está salada, salada porque no es grande, mis ojos, las vidas más desordenadas, las vidas más desordenadas, las vidas más desordenadas, la mesa y las vidas más desordenadas,